¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco diferente, les traigo un top 10 de goles de Mauricio Cienfuegos, se los voy a dejar a continuación, solo que antes los invito a que se suscriban a este canal que es totalmente gratis, me dejen su like y su comentario acerca de su opinión sobre cada uno de los goles que van a ver a continuación, porque como muchos saben Mauricio Cienfuegos ha llegado a ser auxiliar técnico de la selección de El Salvador y como un pequeño homenaje a la llegada de una leyenda de fútbol salvadoreño a la selección y ser parte de ese cuerpo técnico estaremos compartiendo algunos de sus goles a lo largo de su carrera, así que ahora sí sin más les dejo los goles de la leyenda de El Salvador, Mauricio Cienfuegos, mejor conocido como El Chencho. ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente, ahí tenían ustedes los mejores goles de Mauricio Cienfuegos, comentenme cuál es su gol favorito, déjenme saber en los comentarios qué les parece este tipo de videos, goles históricos de jugadores de El Salvador, porque si les gustan estaremos trayendo más contenido como este, suscríbanse al canal que es totalmente gratis, que se viene mucha competencia para El Salvador en este 2023. Y sin más, ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupulsas sobre todas esas revueltas, nos vemos en un próximo video y vamos El Salvador.